Este 31 de mayo se venció el plazo propuesto por la OEA para que el gobierno del presidente Daniel Ortega garantizara un limpio proceso electoral. Detalles en el siguiente reporte. La reunión de emergencia y una convocatoria del Consejo Permanente debe darse antes de las elecciones de noviembre próximo, considera el ex diplomático Mauricio Díaz. Yo lo mínimo que espero es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, convoque de emergencia una reunión del Consejo Permanente y que el Consejo Permanente analice la posibilidad de convocar a lo que se llama una reunión extraordinaria de consulta de cancilleres para hacer una apreciación colectiva de la situación en Nicaragua después del incumplimiento gubernamental de sus compromisos con el organismo hemiférico. Lo mínimo que puede hacer Almagro o debería de hacer es tener ya convocado al Consejo Permanente, que el Consejo Permanente analice la situación de Nicaragua y estudie la posibilidad de convocar a la reunión de consulta de cancilleres, porque solo los cancilleres pueden decidir la suspensión de un Estado miembro. Este 31 de mayo se venció el plazo propuesto por la Organización de Estados Americanos para que el gobierno de Ortega garantizara elecciones libres y transparentes. Sin embargo, tras la reforma electoral y la suspensión de personería jurídica, las organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado cuestionando las decisiones tomadas por el gobierno de Ortega. Creo que Daniel Ortega está desafiando al mundo entero, a los organismos multilaterales, a los Estados Unidos de América, que han sido un país preocupado por la democracia y la libertad en el continente y en otras latitudes del mundo, y sobre todo a los nicaragüenses, porque es una manera de irrespetar el deseo del pueblo nicaragüense de que hayan elecciones para que su voto pese, para que el voto de cada ciudadano sea el que determine quién quiere que lo gobierne. Si el presidente Ortega no da garantías de elecciones transparentes, podrían aplicárseles nuevas sanciones e incluso aplicar la Carta Democrática al Estado de Nicaragua, expresó Mauricio Díaz. Esperar más, apretar más, demandar más internamente y pedirle a los organismos multilaterales que agoten todo lo que esté establecido en sus normas. La Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, lo que establece es una ruta para llegar a la aplicación del artículo 21, contenido en la cláusula democrática, que significa la suspensión del Estado Partido. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.